Música Zipaquirá, Cundinamarca, cuenta con más de 52 programas de formación artística y cultural que fortalece los procesos educativos de los jóvenes, formando una sociedad más participativa, democrática y creativa. La visión de lo social en la actividad pública y en la acción de gobierno, una de las cosas supremamente especiales es el arte y la cultura como actividades exclusivas de los seres humanos. No hay otras especies sobre la tierra que conozcamos que organizan bandas y hagan música, que pinten, que hagan teatro, que la danza. Estas actividades artísticas exclusivas de los seres humanos creo que hacen parte del desarrollo íntegro, espiritual, físico, intelectual, que contribuye mucho a que las nuevas generaciones y la convivencia y el crecimiento de la sociedad zipaquireña vaya hacia adelante. Por eso, interés en la banda, programa Mil Guitarras y todas las escuelas de cultura y arte que estamos desarrollando que son más de 52. Mil Guitarras y todas las escuelas de cultura y arte que estamos desarrollando que son más de 52.